¿Me logran escuchar? Buenas noches de nuevo. Hola, hola. ¿Sí me logran escuchar? Sí. Ok, perfecto. Entonces, con las disculpas del caso por los inconvenientes del internet, vamos a continuar. Les había dicho cómo se tiene que tener cuidado a la hora de pronunciarlo, porque cuando ya estamos hablando, podemos confundir el this con el this, ¿verdad? Entonces, en este ejercicio que ya está resuelto, vemos palabras claves, como dice, look at birds up there in the tree. Primero yo tengo que ver que es un plural, ¿verdad? Birds, pájaros. Entonces, a partir de ahí, ¿qué vemos? Que son pájaros plural. Entonces, yo sé que puede ser this o those, ¿verdad? Porque estamos hablando de plural. Entonces, pero dice up there in the tree, allá en el árbol. Entonces, estamos hablando de objetos o cosas lejanas. En este caso, those, ¿verdad? ¿Sí? No sé si logran escucharme bien. Ok, perfecto. De todas maneras, les voy a mandar esta imagen y luego les voy a mandar la otra, a ver si logramos hacer el ejercicio. Ok, entonces, luego vemos las otras palabras claves, como por ejemplo, en el number two, dice are, y luego dice your, vamos a ver, your books over there on the table. Cuando yo veo palabras como over there, dijimos que era, estaba lejos, ¿verdad? Over there, por allá, ¿verdad? Por allá. Entonces, cuando veamos eso, automáticamente sabemos que es algo que está lejos, ¿verdad? Es algo que está más lejos de nosotros y significa de que primero tengo que ver que books es plural, ¿verdad? Entonces, estoy hablando de varios. Entonces, ahí las opciones son this o those, pero si dice over there, significa que el objeto está mucho más lejos, ¿verdad? Entonces, es those. Veamos el otro caso. En el otro caso dice, my umbrella is right here. Esa palabra right here nos indica que la tiene ahí, ¿verdad? Justito, a la par, a la par suya. Dice, my umbrella is right here. Y luego dice, it is my umbrella. Entonces, para completar, significa que si estoy hablando de solo una, vemos que no tiene plural acá. Entonces, es this, this, ¿verdad? Porque, de nuevo, es singular, ¿verdad? Y luego dice right here, aquí. Porque yo podría haber pensado que es that, pero cuando dice right here, significa aquí, ¿verdad? La par mía, acá. Those apples are red, but apples over here are green. Apples, plural. Ajá, entonces, solo tengo una opción en este caso, porque vean que en las respuestas tengo las dos singulares, that y this, y solo tengo una, ¿verdad? Para el plural, que sería this. Entonces, esta estaba más fácil. So, the other one, the number nine. Veamos la siguiente, número nueve. Dice, hello, Dr. Smith, could you please look at, could on my finger? Si dice, could on my finger, significa que es mi dedo el que está cortado, ¿verdad? Entonces, obviamente, mi dedo is close to me, lo tengo cerca de mí. Y solo es un dedo, porque es un dedo. Finger, finger, no dice fingers, ¿verdad? Sino que es un solo dedo. Entonces, sería this. Number ten. Maybe we should ask policemen for directions. Tal vez podríamos pedirle al policía dirección. Ajá, pero estamos hablando en este caso, ask policemen. Estoy hablando de un policía, aquel policía, ¿verdad? Que está lejos. ¿Por qué esta sería aquel? Porque vea que las otras dos son para plural. Y aquí estamos hablando de un solo policía. Ahora, este es un plural irregular. Si fueran más policías, acá en lugar de esta A sería una E y diría policemen. Policemen. Pero aquí dice policemen con una A. Entonces, significa que es un solo, ¿verdad? Entonces, el único que es singular en este caso es that. Eleven. What's a difficult test we had last week? A difficult test. Es solo uno, ¿verdad? Entonces, y dice last week. ¿Se recuerdan? No sé si lograron escucharme cuando les estaba explicando que también nos sirve para eventos del pasado, ¿verdad? Esta palabra that. Entonces, aquel, ¿verdad? Aquel fue un examen difícil que tuvimos last week. Entonces, es that porque estamos hablando de algo que ocurrió un poquito distante, ¿verdad? How many of cookies would you like to? Ok, here you are. Vea, aquí otra vez la palabra here you are. Esto implica que estoy hablando de algo que lo tengo en mis manos y que lo estoy entregando. Y luego veo la otra palabra clave que es cookies, plural, ¿verdad? Entonces, ¿cuál dijimos que era para plural cercano? These. These, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ok, now it's your turn. Ahora es el turno de ustedes. Vamos a ver, lo vamos a tratar de resolver aquí colectivamente porque ya el tiempo con esto de la conexión y desconexión. Agradecerles mucho su paciencia porque si el internet no ha estado como que de lo mejor este día. Veamos acá. Dice, did you and your family stay hotel in Paris? ¿Cuál pondrían ustedes? That, these, or those? That. Ajá, porque dice, did you and your family stay, stayed at hotel in Paris? Entonces, en Paris es como que un lugar lejano, ¿verdad? Entonces, no es que el hotel está aquí, a la par mía o cerca de mí. Entonces, sería that, es correcto. Ok, very good. Number six. ¿Cómo creen ustedes que nos quedaría la número seis? Please come here and look at. Come here. Ahí hay una palabra clave. This, this. Por favor, ven acá y mira esta foto, ¿verdad? Picture, this, letter C. ¿Por qué? Porque this is only for singular, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de only one picture. Ok, number seven. ¿Cómo creen ustedes que nos quedaría number seven? Who was? That. Who was man you talked to yesterday? Ajá. Man. Dijimos que ese es un plural irregular que es solo para un hombre, singular. Y dice yesterday, o sea que ya pasó. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es? That o this? That. That, ¿verdad? Who was that man you talked to yesterday? ¿Quién era aquel hombre con el cual usted habló ayer? Ok, number eight. Can you see? Fishing boats. On the lake. Ajá. Fishing boats. Aquí tengo un plural. Entonces, estoy hablando de varios. Dice on the lake. En el lago. Entonces, sería those o sería these. Porque estamos hablando de plurals, ¿verdad? Pero dice on the lake. Entonces, ¿cuál creen ustedes? Those o these. Those. Those, ¿verdad? Porque están en el lago. O sea, no están aquí, no están cerca. Sino que están ahí. Incluso puede ser que hasta los esté señalando, ¿verdad? Ok, let me see the next one. Thirteen. Movie we saw last night really great. ¿Cuál podría ser? Movie. Only one. Luego dice those. Definitivamente those no es. Porque sabemos que ese es para plural. Pero nos queda that y this. Y dice last night. That. That, ¿verdad? That, porque es algo que ya pasó. Entonces, sería that movie we saw last night was really great. Ok, number fourteen. Cake is delicious. When I finish it, could you please have another slide? This, these, or those. Vea que dice cake y luego dice is. Entonces, significa que es only one. Singular, ¿verdad? Sería this, ¿verdad? Porque me lo estoy comiendo. I have it with me. I have it on my hands. Lo tengo conmigo, lo tengo en mis manos, ¿verdad? I'm eating it. Me lo estoy comiendo. Entonces, sería this cake is delicious. When I finish it, could I please have another slide? Cuando lo termine, ¿puedo tener otro pedacito? Do you know person over there, by the post office? Person over there. Solo es una persona, singular. Dice by the post office. Over there, allá. Entonces, sería this, that, or those. That. That, that, that. Very good. Do you think 16 grammar questions are easy or difficult? 16 grammar questions. Creo que son 16. De entrada sé que es plural, ¿verdad? Luego vemos, ¿cuál nos queda? Dice this, singular, close. That, singular, far. Pero estamos hablando de plural. Entonces, por descarte me queda letter B. This. Do you think the 16 grammar questions are easy or difficult? Estamos hablando justamente de estas dificultades que acabamos de resolver, ¿verdad? These 16 grammar questions. Ok, good job. Excellent. Very good. Ok, vean. Para llevar para casita, les va a quedar este ejercicio, ¿verdad? Yo sé que han habido dificultades con la conexión, pero tampoco puedo abusar mucho de su tiempo, porque yo sé que ya tienen sus agendas y de verdad agradezco su comprensión por las conexiones y reconexiones que hubieron. Probablemente aclararles que el video va a salir cortado, ¿verdad? Tenemos la primera parte, que es donde hice la intro de la clase, pero luego me percaté que los small groups no creo que los haya grabado todos, y luego el espacio en el que se me cortó el internet y ya no pudimos, por un periodo como de cinco minutos no tuve interacción con ustedes. Entonces, el video va a estar como cortado, pero digamos que la parte de las explicaciones... ...